Hola, hola, ¿cómo están? Martes de video, martes de video súper especial porque siempre es bueno empezar el año poniéndose en forma y porque ustedes lo pidieron, aquí están mis rutinas de ejercicios y para eso no puede faltar nuestro experto, mi coach personal que ahora también es de ustedes, Iván Cárdenas. ¿Cómo están? Mucho gusto. Bueno, hoy vamos a trabajar porque ustedes lo pidieron nuestra primera rutina, vamos a hacer ejercicio tren inferior, parte de piernas y glúteo. Pierna y glúteo, comenzamos con el primer ejercicio. Vamos a trabajar, vamos a arrancar con la rutina pero antes sin de empezar, importante, trabajar un calentamiento, eso es básico antes de empezar cualquier rutina para prevenir lesiones y poder levantar temperatura corporal. Vamos a arrancar con el calentamiento. Arrancamos, tú me vas diciendo. Vamos a abrir un poco de piernas. Háganlo conmigo para ir trabajando al mismo tiempo todos los ejercicios. Todos, vamos, círculo de cuello, lado derecho, uno, dos, tres, cuatro. Hacemos cambio de lado, uno, dos, tres, cuatro. Círculo de brazos, movimiento amplio, uno, dos, tres, cuatro. Hacia atrás, uno, dos, tres, cuatro. Cintura, círculo, movimiento amplio, uno, dos, tres, cuatro. Hacemos cambio de lado, uno, dos, tres, cuatro. Lateral, movimiento lateral, uno, dos, tres, cuatro. Extensión hacia atrás y hacia el frente, uno, dos, tres. Último hacia adelante, sí. Cuatro, rodillas. Vamos a bajar y subir. Importante el calentamiento, lubricar articulaciones. Importante para que vayamos a prevenir alguna lesión y poder realizar nuestras rutinas de la forma adecuada. Talón derecho, círculo abajo, uno, dos, tres, cuatro. Mismo talón arriba, uno, dos, tres, cuatro. Cambiamos de pierna. Cambio. Dos, tres, cuatro. Misma pierna arriba, uno, dos, tres, cuatro. Alto. Primer ejercicio, vamos a abrir piernas, toco puntas de los pies y subo. Ok. ¿Es rutina todavía no? No, seguimos con calentamiento. Sigue calentamiento. Ok. Bajo y subo. Uno. Sigue el calentamiento, ánimo. Uno, dos, tres, cuatro. La que sigue es la última. Bajamos. Subo y me voy a quedar abajo en la que sigue. Estiro cinco segundos. Cuatro, tres, dos, uno. Misma posición. Vamos a girar lado derecho. Estiramos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cambio de lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Alto. Siguiente. Escuadra lado derecho. Vamos a flexionar pierna derecha, pierna izquierda va a ir estirada y vamos hacia abajo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Cambio el otro lado. Estiro. Uno. Importante también trabajar la flexibilidad. Es una parte importante para prevenir lesiones. Volvemos con lo mismo. Estirando. Dos, uno. Arriba. Cierro piernas. Bajo, sí. Estiramos. Bajamos. Cinco. Importante cuidar. Rodillas bien estiradas a la hora de bajar. Cuatro, tres, dos, uno. Fuera. Listo. Acabamos calentamiento. Exactamente. Es importante hacerlo antes de cada rutina. Antes de cada rutina. Importante el calentamiento. Muy bien. Posterior al calentamiento. Arrancamos. Arrancamos. Vámonos con la rutina de ejercicio para pierna y glúteos. Exactamente. Yo me pongo aquí, me acomodo para que sea más cómodo el ejercicio. Lo lanzamos a un lugar seguro. Más o menos seguro. Pero ahora sí. Listo y arrancamos. Vamos a trabajar. Primer ejercicio. Vamos a trabajar una rutina de cinco ejercicios. El primero con el que vamos a hacer es squat. Vamos a trabajar sentadilla. Importante aquí cuidar. Cadera va hacia atrás a la altura de las rodillas. Subo, uno, bajo. Trabajando y yo voy a explicar puntos importantes a tener cuidado en la sentadilla. La rodilla no debe de pasar la punta del pie. Tercer punto importante. Los talones siempre van bien puestos en el piso. Nunca debemos de trabajar con los talones hacia arriba. Bajo y subo. Ocho. Subo. Nueve. Nueve. Bajo, subo. Diez. Dos más, sin. Ok. Once. Uno. Dos. Fuera. Doce. Primer ejercicio. Vamos a hacer repeticiones. Doce repeticiones. Segundo ejercicio. Arrancamos. Segundo ejercicio de nuestra rutina. Desplantes. Vamos a trabajar doce desplantes. Seis con cada pierna. Empezamos, sí. Desplante uno. Llevamos bien tu conteo, sí. Ajá. Explico. Importante. Pierna a la hora de desplazarnos. La rodilla no pasa a la punta del pie. Avanzamos. Pierna de atrás. Rosa el piso. Voy hacia atrás. Al subir, empujo con la punta del pie. Bajo. Subo. Espalda derechita al bajar. Contraigo femoral, cuadriceps, glúteos. Bien importante también trabajar apretado abdomen. Número sin. Diez. Diez. Dos más y terminamos. Once. Se va sintiendo el trabajo. Hola, que sigue la última. Vamos empezando. Doce. Doce. Acabamos el segundo ejercicio. Ani, vamos por el tercero. Tercer ejercicio de la rutina. Aquí vamos a hacer una combinación de los dos ejercicios anteriores. Importante. La rutina es hacerla divertida, dinámica, que no sea algo muy monótono y que te llegue a aburrir. Vamos a hacer ejercicios en los que te puedas divertir y podamos combinar. Y para eso estamos nosotros, para que se diviertan y lo hagan junto con nosotros, por supuesto. El ejercicio, ¿cuál es el siguiente? Tercer ejercicio. Vamos a hacer una combinación de nuestros primeros dos ejercicios. Desplantes y sentadillas. Se llama vuelta al mundo porque vamos a formar un círculo. Lo voy explicando conforme Cintia lo empieza a avanzar. Vamos a hacer. Desplante, pierna derecha. Uno. Sale lateral, sentadilla. Dos. Pierna derecha, va hacia atrás. Desplante. Tres. Pierna izquierda hacia atrás. Importante manejar estabilidad y control corporal. Cambio. Izquierda. Bajo. Va hacia el frente. Es como bailar, ¿eh? Hacia atrás. Sale otra vez derecha. Derecha. Acompletamos un círculo. Vamos a hacer tres círculos completos. Sentadilla. Desplante atrás. Desplante atrás. Cambio. Sentadilla. Desplante al frente. Completamos segunda vuelta. Iniciamos tercera. Pierna derecha. Pierna derecha. Sentadilla. Háganlo conmigo. Pierna derecha. Atrás. Izquierda. Arrancamos atrás. Sentadilla. Al frente. Tercer círculo completado. ¿Cuántos hacemos? Vamos a hacer tres. Ok. Vale. Tres círculos completos. Terminamos. El tercer ejercicio. Tres vueltas al mundo. Exacto. Qué rápido las dimos, ¿eh? Cuarto ejercicio. Arrancamos con el cuarto. Venga. Dale. Vamos a trabajar. Siguiente ejercicio. Ya estamos en el cuarto. Aquí vamos a hacer combinación. Movilidad por ejercicio de fuerza al regresar. Vamos a trabajar. Aquí vamos a nosotros a marcarles nada más una distancia. En casa lo pueden hacer poniendo dos pelotas, poniendo dos referentes, nada más. No necesitan tener una cuerda. Dos sillas, dos lo que quieran. Lo importante hay que decir, Iván, es que en nuestras rutinas no vamos a necesitar ningún tipo de elemento extra. Exactamente. Solo la voluntad, las ganas y decisión para ponerse activos. Así que nada más con que tú lo quieras hacer, va a ser muy sencillo. Vámonos con el cuarto ejercicio. Explico qué vamos a hacer. Van a estar en un punto de los dos que van a tener y nos vamos a desplazar con rodillas arriba a la altura del abdomen hasta llegar al siguiente punto. Al llegar al siguiente punto, posición sentadilla y empezamos a avanzar. Sale una pierna, la alcanza la otra. Pierna, la otra. Pierna, la otra. Llegamos y salimos. Arriba rodillas, arriba rodillas. Trabajo cardiovascular. Bajamos. Trabajo de fuerza. Avanzamos, avanzamos, avanzamos. alto ahí y vamos a caminar hacia el otro lado. Mismo trabajo. Cambiamos direcciones. Rodillas arriba. Arriba, arriba. Sí, arriba, arriba, arriba. Artencia y velocidad. Arriba. Abajo. Posición de squat. Sale pierna derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Avanzando. En cuanto llegan, importante, velocidad. Arranco. Arriba, 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 arriba. Bien, arriba. Arriba. Bajo. Desplazo. Desplazo. Bien apretado, femoral, glúteo, cuadriceps. Y llegamos. Dos vueltas de cada lado. Quinto y último ejercicio. Vamos a cerrar. Vamos a cerrar con nuestro ejercicio acostados. Sí, por favor. Muy bien, explico cómo lo vamos a trabajar. Parte alta de la espalda siempre va a estar recargada sobre el tapete, en su casa, el piso. Vamos a hacer algo que se llama elevación de cadera. Sí, por favor. Uno. Bajo, toco. Subo. Dos. Subo. Tres. Glúteo. Importante. A la hora de subir, ahí sí nos quedamos muy contraídos. Glúteo, bien apretado. Femoral contraído. Tener una contracción consciente. No nada más subir y bajar, porque sí. Apretar el cuerpo. Bajo. Subo. Cinco. Bajo, subo. Seis. Bajo, subo. Siete. Bajo, subo. Ocho. Ocho. Nueve. Importante. Sí, vamos a ponerle un grado más de dificultad. Sí, ¿sí? Por favor. Está muy fácil. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a subir una pierna. Bajo. Subo. Uno. Dos. Tres. Uno más. Sí. Cuatro. Vamos a hacer un cambio. El otro lado para que ustedes vean el ejemplo. Bajo. Subo. Uno. Dos. Contraído el glúteo, subimos. Fuerte pierna que quedamos de apoyo. Una más sin. Fuera. Cambio. Doce repeticiones. Vamos a trabajar. Si es con la cadera abajo, las dos piernas abajo. Doce. Si es seis y seis, como ustedes sientan el grado de dificultad. Esto es una ronda de nuestro circuito. Un circuito de cinco ejercicios en la primera ronda. Lo recomendable es hacer cuántas repeticiones. ¿Cómo se va a trabajar? Cinco ejercicios, doce repeticiones en los ejercicios que vamos a ir contando, en los desplazamientos, dos de cada lado y vueltas al mundo son tres. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Repetir cuatro veces nuestro circuito. O sea, todo lo que acaban de ver en el video, háganlo cuatro veces. Le pueden regresar en este momento y así hacerlo cuatro veces para que tengan resultados más pronto, ¿no? Exactamente. Importante. Trabajar con descanso. Si ustedes van empezando a tomar un descanso entre ejercicio y ejercicio, lo importante es que ya tienen la rutina para poder arrancar, vamos a hacerlo junto con Cintia. Esta es la primera rutina que les compartimos. Para cualquier duda les dejamos nuestras redes sociales, la red social de Iván y la mía también para estar en contacto. Cualquier duda, sugerencia, estamos para servirles, por supuesto. Y también comentarles que conforme vayamos avanzando las rutinas serán más complicadas. Claro, ahorita arrancamos con un nivel básico, porque así ustedes lo pidieron. Vamos a trabajar la rutina que hace Cintia. Vamos a ir subiendo de grado de dificultad, intermedio y avanzado, pero importante, empezar a arrancar esta rutina. Nos vemos el próximo martes, ya acabamos, ¿no? Bueno, terminamos la rutina. Importante, al finalizar cada rutina, estirar. Eso nos va a ayudar a bajar el ácido láctico y poder relajar un poco los músculos. Me quedo estirando. Nos quedamos estirando. Muchos besos. Bye.